Damos continuidad a la música en esta gran noche que recién arranca, recién comienza. Elenco estable perteneciente a la Secretaría de Cultura y Turismo bajo la dirección de Cultura Municipal a cargo de Gabriela Lara. El mismo fue conformado en el año 2015 con el fin de mantener viva nuestra música litoraleña, en especial el cancionero femenino, llevando a cada barrio posadeño nuestra cultura y música popular. Sus integrantes son, en guitarra y voz, Andy Gaona. En piano y voz, Charly Gaona. Acordeón, Icky Ferreira. En bajo, Ramiro González. Percusión, Manuel de Moraes. Voz principal, Soledad Dos Santos. Fuertes los aplausos de Zarenga para recibir a los músicos del Palacio. Muy buenas noches, festival. En sus siestas tropicales, casi siempre un acordeón estirá sus notas, dando a luz un chamamí bien sencillo y entrador como tus paisanos. ¡Qué alegría compartir con aquellos del frescor bajo el palaísa! Contemplándonos, corrió un bañarse en el polcadera. Si supieras con qué amor yo te canto esta canción, provincia mía. Fue cuando mi corazón desprendió su lagrimón al evocarte. Ahora estoy de nuevo aquí, prendidita en columna para cantarle Misiones, mi tierra roca, misiones quiero cantarte y al cantar, entregarte mi humilde corazón. Misiones, mi tierra roca, misiones quiero cantarte y al cantar, entregarte mi humilde corazón. Si supieras con qué amor yo te canto esta canción, provincia mía. Fue cuando mi corazón desprendió su lagrimón al evocarte. Ahora estoy de nuevo aquí, prendidita en columna para cantarle al aroma de tus vientos que me vieron crecer feliz. Misiones, mi tierra roca, misiones quiero cantarte y al cantar, entregarte mi humilde corazón. Misiones, mi tierra roca, misiones quiero cantarte y al cantar, entregarte mi humilde corazón. Misiones, mi tierra roca, misiones quiero cantarte y al cantar, entregarte mi humilde corazón. Misiones, mi tierra roca, misiones quiero cantarte y al cantar, entregarte mi humilde corazón. Misiones, mi tierra roca, misiones quiero cantarte y al cantar, entregarte mi humilde corazón. Misiones, mi tierra roca, misiones quiero cantarte y al cantar, entregarte mi humilde corazón. Misiones, mi tierra roca, misiones quiero cantarte y al cantar, por tener en cuenta para abrir el festival ser los primeritos acá a recibirnos. El rio que te acuna mete su lengua en el cacerillo bajo tu llanura juega el dorado escondiéndose Silencio ejército, panza de agua, pata de barro Amotretos de hojas, verdes las aguas del invasor Que no se detenga tu marcha lenta rumbo hacia el mar Es tan semejante nuestro delirio a la soledad Que te empuje el viento, mi pensamiento o el temporal Fuera de la orilla tu camarilla camaronal Que no se detenga tu marcha lenta rumbo hacia el mar Es tan semejante nuestro delirio a la soledad Que te empuje el viento, mi pensamiento o el temporal Fuera de la orilla tu camarilla camaronal Fuera de la orilla tu camarilla camaronal Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno, ahora quiero invitar a una gran amiga Y hermana de mis compañeros de trabajo Y ustedes seguramente la conocen Es una gran artista misionera Muy, muy querida por todos nosotros Con mucho escenario recorrido Vení a tu escenario, Patricia Gaona ¡Aplausos! Si hoy esta manote va por estas aguas Bogando a la deriva Cuando la esperanza es un islote Donde cuervos y caranchos Hacen pronto su guarida Y ahora la costera al preguntar ¿Dónde está mi amor, Mamboreta? Y el Mamboreta, como negando Su cuerpo va balanceando en la rama del sauzal Costera Seguro flor de la ribera Leñadura y la bandera Y café del Paraná Costera No esperes en la esbollera Que la lancha maderera Tal vez nunca volverá ¡Aplausos! Gracias, posada Estoy volviendo después de 37 años de vivir fuera De mi querida provincia Y compartir con ustedes, con mis hermanos y con Sol Muchas gracias Un placer Es un sueño Pasan resonando en el silencio Las lanchas que agarrean Maderas y frutales Y ya jugueteando en la corriente Las estelas que a su paso van Van besando a los funcales Lloran la costera al preguntar ¿Dónde está mi amor? Mamboreta Y el Mamboreta, como negando Su cuerpo va balanceando en la rama del sauzal Costera Costera Con flor de la ribera Leñadura y la bandera Y café del Paraná Costera No esperes en la esbollera Que la lancha maderera Tal vez nunca volverá Costera No esperes en la esbollera Que la lancha maderera Tal vez nunca volverá Eso Muchas gracias Impresionante Gracias público De paso les invitamos Mañana estamos en La Peña Ahí en Las Planadas Así que bueno A las 20, 30 nuestro horario Así que todos invitados Queremos presentar Con un fuerte aplauso Al señor Iki Ferreira ¡Gracias! 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 ¡Sapucay! A ver las palmitas de todo el público poseño Los músicos del palacio tocando Vamos a ver las palmitas de todo el público a todos los compañeros de la Dirección de Cultura, vamos. Muchísimas gracias, bozas. Muchísimas gracias. Con esto nos vamos despediendo todos ustedes. Mañana nos esperamos en La Peña. La Puma es una mujer de setenta y pico de años. Vive en el monte Chaqueño, cerquita de San Bernardo. Tiene los ojos azules, como el agua de los mares. Porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre. Para llegar a su rancho, de barro y a fuerza al lado, con quebracho colorado, lleno de árboles el patio. Y el ramiado más de trabajo, una volante, un arador. Y el paisaje de su chaco, la Oma es feliz. Son poco, digamos que es mejor, con nada la Oma era rubia y se ve que era una linda alemana. La Oma es feliz. Son poco, digamos que es mejor, con nada la Oma era rubia y se ve que era una linda alemana. Que era una linda alemana, que era una linda alemana. Que Dios te bendiga a todos, muchas gracias. Muchas gracias.